Hello, ¿cómo están? Yo soy Karen, el día de hoy me encuentro en Viel Salvador, he venido en busca de los muebles económicos, para ello me bajé de la estación, parque industrial, y para llegar hasta el parque industrial tenemos que tomar una moto, aproximadamente tarda 5 minutos, pero yo decidí ir caminando, es un poco desolado por aquí, pues hoy es domingo, vine porque no tenía otro día para venir, pero bueno, ya me encuentro aquí, así que vamos a hacer este tour. La primera tienda es Muebles Chisca, tiene todo tipo de muebles, para oficina, reposteros, de verdad hasta tocadores, aquí hay desde el más grande hasta el más pequeño, y pues también tienen ese organizador a 180 para poner ropa o otra cosa que quieras poner, también los roperos, desde 1400, también hay escritorios, bueno para poner también arriba cositas, y todo, también las cómodas, también tenemos roperos, el material es melamine, tienes para colgar la ropa, tienes cajones, en la parte de arriba también, las cómodas para poner este, lo que es el televisor encima, o también puedes poner tus perfumes ahí, ya depende de ti. También los escritorios para oficina desde los 160, hay desde el más pequeñito hasta el más grande, la verdad es que sí, para que puedas poner tu computadora, qué sé yo, pues sí, también tenemos este escritorio a 380, si tienen diferentes colores, también los reposteros que me gustan, tienen una obsesión con los reposteros, pues tiene de todo precio, eso va a variar mucho del tamaño, y también del modelo, así que bueno, ahí está 800 soles de ese color negrito, y también, si quieres uno más pequeño, pues te presento acá, estos son más pequeñitos, están a 350, también es melamine. Tú me preguntarás, Karen, ¿dónde están los números de teléfono, la dirección exacta? Bueno, te la voy a dejar en la cajita de descripción para que te puedas comunicar con ellos. Y continuamos con nuestro tour, la verdad que esto recién empieza y ya me está gustando porque estoy viendo precios de infarto y cosas muy lindas, por ejemplo, esta mesa con 4 sillas a 240, bueno, esto lo veo más para una juguería, para un restaurante, así que a 240, y también tenemos este para colocar la verdura a 110, la verdad que sí, también esto para planchar a 160. Les presento muebles herrera, ellos tienen lo que son sofás, aquí tenemos este modelo a 930, viene con los cojines incluidos, y pues también tienen ellos otros modelos, están a partir de 1020 hasta 1050, y pues sí, también tienen lo que son los puffs a 45 soles, esos asientos individuales, ya sea para tu comedor, para sentarte, donde quieras. Toda la info en la cajita de descripción. Encontré esta tienda donde venden juegos de comedor, por ejemplo, esta silla circular está a 1100 con 4 sillas, y esta está a 2100, pero es más grande y pues tiene 6 sillas. Así que va a depender también del tamaño, de cómo la quieras, por ejemplo, está a 1100 de 4 sillas nada más. Bueno, la tienda se llama La Patrona. Continuamos con nuestro tour. Bueno, vamos a ingresar a esta galería que se llama Santa Rosa. Aquí venden todo lo que es juegos de dormitorio, sí, venden camas para niños, para bebés, y hasta adultos. Y a la entradita nada más vamos a encontrar a este señor que vende lo que son camas y, bueno, también los colchones incluidos. Por ejemplo, tenemos esa cama de ahí, está a 950, con todo colchón cisne, sí, tiene las patitas cromadas, pues sí, viene con su buena tarima. También el de al fondo está a 1100, con todo, con colchón. Pero bueno, lo bueno es que tiene cajonera, puede meter tus zapatos, pues sí, y pues el de allá no tiene, es solo tarima. Me olvidé de decirle cuántas plazas ustedes lo quieren, por ejemplo, si quieres de una plaza y media, pues a un precio, y si quieren de dos plazas aumenta a 50 soles más. Así que bueno, también si quieres la cabecera sola, porque hay veces que la quieres comprar sola, bueno, está a 340, sí, y afuera tienen a 280. Así que bueno, ya es decisión de ustedes. Y pues la del fondo sí está un poquito más, está como algo de 500 soles, solo la cabecera. Sí, ahí está, pues es otra calidad. Y me fui al sótano y encontré este juego de dormitorios para los niños. No había nadie que me atendiera, solo pude grabar esto, así que ya saben, abajo hay un montón de modelos. Y ahora encontré otra distribuidora de muebles, Kadama, que también vende todo lo que son juegos de dormitorio, dormitorio, marcas de colchones, cabeceras, a medida, box tarima, cama diván, box espacio y pues una infinidad de muebles. Y les presento aquí esta cama que está a 700 soles, solo la cama, el colchón no, pues ahí dice prohibido sentarse, así que no nos vamos a sentar. Encontré este ropero a 800 soles, mira son dos puertas, puedes colgar tu ropa y pues tiene cajones abajo con llave y tienen pues distintos colores. Por aquí encontramos otro ropero en 1600 soles, lo bueno que todos los roperos vienen con luces, ahí pueden ver ustedes. Y también quiero decirles que también venden camarotes, pues acá, bueno, como ven, ahí están las tarimas. Bueno, les explico que la cabecera sola está en 400 soles y pues la cama completa, bueno, está en 700 soles, así que ya saben. Y los veladores o mesitas de noche están a 150. Ahora les presento esta tienda donde fabrican estos tocadores, ¿sí? Bueno, yo he visto más tocadores en esta tienda, así que tenemos este en 850. Tiene pues cajones atrás de este espejo y pues está súper bonito, a mí me gustó mucho. La verdad, miren, tiene para poner ahí las joyitas, los cosméticos, tiene cajones y también al lado hay otro modelo, ¿sí? Lo mejor de todo es que tú puedes mandar a hacer tu propio tocador a tu gusto y pues ellos te lo hacen. Bueno, el armado de focos es al instante, también tienen los reposteros a 750, sí, tienen una gran variedad. A 1050 está este tocador cómoda, pues puedes poner tu ropa abajo en los cajones, pues es color negro, o sea, no es blanco como otros, bueno. En fin, tienen un montón, así que yo el número los voy a estar poniendo en la pantalla porque pues no me pudieron dar una tarjetita para poder poner todos los datos. Pero bueno, en ese entonces la dueña no se encontraba y no sabía exactamente los precios de los tocadores. Por ejemplo, ese que me gustó, pues no se sabía cuál era el precio, pero sí les voy a dar el teléfono para que ustedes puedan reservar cualquiera de ellos. Aparte, no solamente venden tocadores y no otros productos más, pero los tocadores fueron los que llamaron más mi atención, es que se ven súper elegantes. Y ellos también tienen el centro de entretenimiento a 1200 soles, y en la calle encontré este escritorio a 300 soles, miren, y las sillitas a 80 soles. Y vi que algunas sillas gamers estaban en oferta, por ejemplo, es a 300 soles, pero ya tienen un montón de sillas para escritorio. Y ahora nos vamos al frente porque voy a visitar la ciudad del mueble, vamos a ingresar, ya veo desde afuera que se ve súper lindo todo. Yo pensaba que todo era uno solo, pero son diferentes dueños, así que equivocada estaba. Bueno, a la entrada decidí preguntar por este juego de salas y está a 1800 soles. Bueno, sí viene con cojines ahí para escoger el color también, pues se ven súper lindos. Estaba a 1800, además ellos te ofrecen a pagarte la movilidad, o sea, la movilidad te sale gratis así a donde vivas, no sé, vives en San Martín de Porres, no sé, algo distinto que tú vivas. También tienen este modelo. Acá tenemos otro juego de salas más económico a 1200 soles. Está saliendo más carito, 2500 soles. Está bonito. Por el material, más que todo. ¿Es un cuero? Cuero para nada, pero no es cuero vacuno. El cuero de res, sí, tú sabes que vale 10.000, 12.000, son carísimos. Estas de acá sí son imitaciones del cuero de res. Es un cuero prana, pero no se pela, no es araña, no es como la cuerina o el marroquín que se suele... Y continuamos y encontré más juegos de comedor. Pues está a 2500 de seis sillas. Es vidrio la mesa, obviamente, y están súper lindos. Elegancia la de Francia y pues sí, aquí la mayoría de los muebles están a partir de los mil soles para arriba. Ya sea en cómodas, ya sean roperos, también te pueden diseñar tu cocina. También hay sillas gamer, hay bastantes, se te pueden diseñar a tu gusto. Y por ahí también venden cunas, a 1350 una cunita. Y con todo te sale 5000 soles. Y chicos, por aquí también encontré estos adornos para decorar tu casa, para poner adornos. Bueno, ya en fin, ya depende de ti. Espero que te des una vueltita por Vía de Salvador. Y bueno, y así nos despedimos. ¡Gracias!